La Universidad de Chile porque hay novedades bastante interesantes, no solamente por el retorno del Nico Guerra, que vuelve a casa después de un par de temporadas, sino también porque durante el desarrollo del torneo sudamericano sub-20 entre enero y febrero, la U va a tener, bueno, una buena cantidad de jugadores fuera de competencia, entre ellos Asadi y Osorio. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué pasa con la localía? Entendemos, por ejemplo, que la Católica tiene más posibilidades de hacer de local en Santa Laura que la Universidad de Chile. ¿Irán a Rancagua nuevamente? ¿Habrá un problema ahí? Bueno, escuchemos primero a Manuel Mayo, el gerente de Deportivo Azul, que responde. Lo de Asadi y Osorio y también. ¿Qué pasa con la localía? Yo estoy pensando en plantear con los dos, con los dos, con nosotros. Me ilusiono, me lo imagino, me imagino los dos en el equipo levantando una copa. Depende de muchos factores y veremos ahí las negociaciones como club que estamos haciendo para buscar el mejor lugar para competir. Bueno, es que de Santiago no sé si habrá otro y después lo más cercano a Santiago es la quinta región. Entonces, sí, trataremos de buscar, si no a Santiago, lo más cercano. Después tendremos que ir buscando otras opciones, pero al final la distancia es clave y eso ya te da una respuesta de las prioridades. La palabra ahí de Manuel Mayo, el gerente de la U, respecto a las prioridades, respecto al orden ahí, yo creo, Felipe, que es un buen cacho nuevamente para la U el buscar estadio. Pero gran cacho, ¿eh? Porque Santa Laura, católica de la U, es imposible que lo rindan al mismo tiempo. Y con toda la vinculación que hay con los traspasos, recordemos que el Zanahoria Pérez pasó de católica de la Unión, la plata de por medio, la tranquilidad de una hinchada que no te va a provocar tampoco ningún problema, en la Unión están más cercano a cerrar con católicos. No, de entrar en este problema, veía ayer los índices de la U que le vieron el tema de los abonos para la Universidad de Chile, decían que eran, no sé, doscientas lucas, creo que salían más barato, y claro, decían más encima hay que pegarse los piques fuera de Santiago. Entonces, lo que decía Manuel Mayo es muy cierto, Rancagua aparte lo tienen vetado, o sea, ya les dijeron que no les van a pasar a Rancagua nunca más después de lo que pasó a fines del dos mil veintiuno. Y te queda, él dijo, la quinta región, y en la quinta región hay estadio de cancha sintética que la U no va a querer ocupar, y te va quedando Alparaíso y Sausalito solamente, que no es mucha la opción que tiene en ese aspecto, creo que el estadio de Alparaíso además va a estar cerrado hasta fines de enero, están haciendo algún arreglo. Pero si él vuelve para el inicio de la D, que va a ser en febrero. Claro, claro, algo tenía entendido, entonces ahí a la U tiene otro problema, porque parte local me parece que es un guachipato, y yo no tenía estadio, entonces, ¿quedan cuánto? ¿15 días para eso? ¿un poquito más? ¿20 días? Claro, claro. Ya no puede jugar. El meme de Spider-Man. Más de que la talca de nuevo, quizás en algún partido, en alguna primera fecha, o quizás terminado. Pero ya un lío. Ya un lío. Ya no es bueno. Dos cosas interesantes, sí, de lo que dice Mayo. Primero, que pasa desapercibido, que viene el sudamericano sub-20, que vienen las grúas, que se ha hablado mucho en su momento de la partida de Osorio Asad, y dice que él quiere a los dos, que lo que está contemplado es que este año estén los dos en el plantel, y lo dice al final, que ojalá pueda levantar copa. Me parece que es una declaración de intenciones que no hay que pasarla. Claro, pero no puede pasar colada. Hay una declaración de intenciones, al menos, de sostener a los dos futbolistas en Universidad de Chile. Respecto a lo del estadio, claramente él dice que lo más cercano es la quinta región, la región de Valparaíso, donde justamente el Elías Figueroa Brander pasa a ser la gran opción de Universidad de Chile para ser local durante esta temporada. Este hecho de Universidad Católica, quedar sin San Carlos de Apoquindo, termina siendo una piedra en el zapato para la U, porque claro, lo decía Rodrigo, esto de negociaciones en conjunto que han tenido, le da un valor agregado, porque en el tema de hinchadas, si una hinchada cometió errores el año pasado, y tuvo atrocidades, fue la hinchada católica. Me parece que lideró el ranking del año pasado en cuanto a los problemas, pero así y todo, en la sensación en el historial, pareciera que fueron hinchadas más tranquilas, pero este tema de las negociaciones y la buena relación que pueda existir entre Segovia y Tagle es distinto a lo que pueda pasar con Universidad de Chile. Así que nuevamente va a tener que seguir siendo un equipo algo nómade, donde tiene que resolver, y me parece que ahí le gusta en deuda, porque estamos a 28 de diciembre y cuando criticábamos en algún momento a la NFP, que en esta fecha no estaba el Fixur, que ya está, y del año completo me parece de muy buena manera, la U ya tendría que tener resuelto el tema de estadio. Lo que fue uno de sus grandes problemas durante las dos últimas temporadas, no podemos estar ya a días, a un mes del inicio del próximo campeonato, y que la U no tenga idea de dónde va a jugar. Creo que ahí está el debe y marca una diferencia. Sí, bueno. Vamos a escuchar ahora al Nico Guerra, que regresa a la U. Se había ido a Nubulense, lo habían sacado en su minuto porque no había rendido lo que se esperaba de él, lo habían bautizado como el Kun Agüero del CDA. Bueno, explotó Nubulense de la mano de Jaime García y ahora retorna. ¿Qué piensa de esta vuelta Nico Guerra en la 92.9? Yo creo que la seguidía de partidos que uno tuvo allá en Nubulense, te entregaron muchas cosas. No solamente lo da la seguidía de partidos, sino que el cuerpo técnico, los compañeros, la gente, te entregaron y aportaron cosas para yo crecer como persona, como jugador, y me entregaron muchas herramientas para poder ser lo que hoy soy ahora. Así que, no, muy contento y agradecido de lo que fue Nubulense y ahora 100% para demostrarlo acá en la cancha. La seguidía de partidos te entrega mucha confianza, la mejora de toma de decisiones. Físicamente también te entrega mucho, yo creo que mejoré mucho físicamente en cuanto a velocidad, aguantar los partidos y todo, así que obviamente con pelotas también uno toma mejores decisiones, te entrega mejores herramientas y eso yo creo que hay que ponerlo ahora sobre la mesa. La palabra de Nico Guerra, yo sinceramente creo que llega un jugador completamente distinto, mucho mejor, con cualidades colectivas interesantísimas, y que debiera andar porque tiene mucho talento y explosión en espacio corto, que es algo que también escasea en el fútbol chileno. Ojalá que le vaya bien, pero todo depende también de cómo le va al equipo, porque Nico Guerra ha funcionado en equipos que tienen un orden, una manera ya bien asentada de plantarse en la cancha. Y en los episodios que ha tenido la U, la U era un desorden completo, interinato, la verdad es que era muy complejo el panorama de la U, y si vuelve a hacer lío, si vuelve a hacer un año asiago para la U, va a ser un año malo para Nico Guerra, Edson. Sí, sin duda, creo que fuiste muy certero en el análisis que hace. Pero él destaca por sus cualidades colectivas, que fue parte de lo que dijiste, y necesita esa asociatividad para rendir. Tiene a Leo Fernández, la U, que me parece que es un jugador de características técnicas que también se puede asociar muy bien con él. Recordemos lo que él hacía constantemente con Alexander Aravena, que jugaba en ofensiva, que se asociaban y lo hacían bastante bien. ¿Quién era el otro hombre que se sumaba en ofensiva en New Orleans? Ese me fue el nombre. El Pato Rubio. El Pato Rubio, con el Pato Rubio. Eran todos jugadores de buen pie. De atrás llegaba el Fede Mateo. Bueno, una de las características de ese equipo justamente era una buena tenencia al balón, ser directo a la hora de llegar al arco. Necesita esa asociatividad. ¿Cuál es el fútbol que va a mostrar Pelegrino, que más allá de cualquier antecedente bueno que tiene a lo largo de su carrera, uno necesita verla con los actores de Universidad de Chile? Y ahí uno se va a encontrar con la realidad. Pero claramente, recién hablaba yo hace un rato de los préstamos de jugadores que fueron a Europa y volvieron a Chile. Este no es el caso, sino que dentro del país también va préstamos. Y también hay muchos ejemplos. Yo creo que lo hizo bien con Parto. Es otro futbolista que creció bastante y puede ser un aporte en esta nueva U. Sí, y tiene algo, Nico Guerra, que es fundamental en el fútbol y más para un delantero. Tiene gol. En New Orleans hizo 20 goles en dos años. Es una marca muy buena para el fútbol chileno. De repente pasan colados esos números. Pero no es normal que llegue un delantero a hacer 20 goles en dos años. Que quizás no es la tremenda marca, pero es muy bueno. No es su característica. Más malo. Exactamente. No es un tipo grandote que gana cabezazos, sino que es un tipo que tiene buena definición. En la U también lo mostró en algunos pasajes, incluso un gol al ángulo. Me acuerdo que, no sé si en una Copa Chile o en un campeonato que mete en el estadio nacional extraordinario. Creo que puede ser un aporte, sobre todo que uno lo escucha y él se nota maduro en lo que habla. Porque no habla estas cosas que dijo esto sobre Wimper, por ejemplo, en Colo Colo. No, vengo a ganarlo todo, estoy ilusionado, cosas lógicas. No, él habla de fútbol. Él dice que ganó mucho, bueno, en potencia, en explosividad, en asociación. Él entiende mejor el juego y al escucharlo uno se da cuenta de que puede ser un aporte real para una universidad chérea. Que además careció de gol el año pasado con Rodri Fernández, que tuvo la pólvora mojada. El Chorri Palazos, que le embocaba tres en un partido y después no aparecía más. Entonces, me parece que puede ser un aporte importante en la ofensiva. ¿Sabes a quién me recuerda? A jugadores menuditos que venían de O'Higgins. O sea, a Moisés Ávila, a Jaime González, al propio Tunga. De ese tipo de características que te aportan algo distinto en el fútbol y te aportan harto gol. Vamos a ver cómo anda este año. Pregunta, ayer hacíamos lo mismo con la Católica. ¿Quién va a ser el capitán de Católica? Les cuento que va a ser Vitruro, está resuelto. ¿Pero quién va a ser el capitán en la U? ¿Está claro para ti, Felipe, eso? No, no lo tengo claro porque el año pasado también Seymour era como el capitán, pero ahora se supone que no va a estar. Tampoco va a ser titular, uno se imagina. Después le pasaba la geneta Ronnie Fernández, que tampoco creo que va a partir como titular. Los hinchas piden a Cristóbal del Campos, pero creo que todavía tuvo problemas en el camarín. Quien está medio joven, tiene que afirmarse un poquito y después a lo mejor algún extranjero, tal como Vitruro se la ganó en Católica, bueno, tuvo más tiempo, pero a lo mejor Nery Domínguez por lo que ha tenido en camarines pesados como Independiente, Racing, puede tener el apoyo de Pelegrino. ¿Cuál es el capitán en Racing, no? Un tiempo. Llegó a ser capitán en Racing, sí. No era el capitán número uno, pero lo logró hacer. Pero sí tomaba la aposta. Alguna vez, sí, sí, sí. Pero creo que alguien experimentado, creo que sería un buen líder para este camarín de la U. Casanova va a ser, al parecer. ¿Pero Casanova es titular? Si le gana la postura. El año pasado el capitán era Seymour. Claro, era titular. La lógica entiendo que la jineta va a ir para Casanova, ahí después se irá viviendo con los partidos quienes juegan y todo eso. Porque Casanova, de acuerdo a lo que también hemos recogido, primero que todo, volvió a llegar con unos kilitos de más, no lo vamos a culpar, tampoco Casanova, está de vacación y todo el cuento, no sé. Eso lo ha hecho. Hay que culparlo. Hoy los jugadores se van con pauta y tienen que volver en el peso. El deportista profesional, eso pasaba antes, yo creo que en estos tiempos, porque los nutricionistas todos le dan su dieta, un futbolista no puede llegar con sobrepeso. Un futbolista profesional no puede retornar con sobrepeso a los entrenamientos. Estoy de acuerdo contigo, pero pasa, pasa incluso en el Manchester City. Imagínate, en el Manchester City llegó de vuelta Calvin Phillips y Guardiola lo separó porque llegó del Mundial con sobrepeso. Lo separan, lo marginan, pierden sus oportunidades, y eso es. A Neymar le pasó también incluso en las últimas vacaciones que le veía una pancita de vacaciones. Claro, ahora yo pregunto, ¿cómo puede llegar con sobrepeso al Mundial? No, 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 el Mundial no, no, fue un poquito antes de cuando empezó la temporada en Europa. Es claro, algunos dicen que Miguelito va a llegar igual de las vacaciones, vamos a colocar la báscula de Red Gold, la de vuelta de las vacaciones. Está en su peso Miguelito, pero está en su peso antes de irse, también es bueno saber eso. Yo creo que se fue mal.